Vamos a profundizar ahora algo de la pera ya. Les di una hojita recién. ¿Tienen la nube y el fuego? Bueno. Recién la repartí, ustedes estaban afuera, pero... Por eso... No, no quise decir nada. Por eso no recibieron. Por eso no recibieron. ¿Dónde quedaron las hojitas? Acá quedó una. Ah, hoy estuve muy rápido, no di descanso. Perdón. No di tanto descanso. Perdón. Después les doy un poquito más de descanso. ¿Tienen una hojita? ¿Vamos a leerla juntos? Bueno. Dijimos que... En estas pera ya, que vamos a leer esta semana, entonces ya... Vayaquel, PQD, son dos pera ya. Vamos a leer la que se concluyó de la construcción del Mishkan y la inauguración del Mishkan. Los últimos pesuquín de la pera ya, los últimos últimos, hablan de la inauguración del Mishkan. Es lo que vamos a estudiar ahora. Los últimos versículos. ¿Está bien? ¿Eso sigue siendo PQD? Sería para allá, sí. PQD. Está bien, sería dentro de los últimos versículos de libro Éxodo, Yemot. Así termina el libro de Yemot. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Leemos los pesuquín, planteamos las preguntas y contestamos. ¿Está bien? ¿Está bien? Hoy le di bastante para el Yatayagúa porque... Es mi tema preferido. Ya se va dando la cuesta. Estudiar la Torá lo valiendo bien. Bueno, se están sentando todos de a poquito. Ahora estamos llenos. Se llenó la quita. Barujayem se llenó la quita. A ver si todos tienen lugar. Siéntense tranquilos de a poquito. Si no, buscamos sillas del otro lado que también hay. Acá hay dos que nadie las usa, pero es difícil entrar. Yo me voy a llevar a algunos alumnos para... Ah, bueno. Vamos. Van a sacar a algunos alumnos que van a aparecer el otro lado. Y ahora vamos a empezar. Después les mando la fotito de la... Ya me la están haciendo. Muchas gracias. Todos tenemos lugar. Bueno. Ubicación, entonces, final del libro de Shemot. Lo leemos esta semana. Inauguración del Mishkan. Texto a analizar. Shemot. Capítulo 40. Último. Pasuk 34 a 38. ¿Está bien? Leo. Y cubrió la nube... La nube. Del O el Moed. No, esta es la segunda hoja. Esta es la primera. ¿Todos tienen la primera hoja? De nuevo. Y cubrió la nube el O el Moed. Y la gloria del Eterno llenó el Mishkan. Tenemos ya varias preguntas, ¿no? La nube cubrió el O el Moed. ¿A qué se refiere el O el Moed? Y la gloria del Eterno... ¿Qué es la gloria del Eterno? Llenó el Mishkan. Mishkan sería como el O el Moed, el tabernáculo, ¿no? Y Moshe no pudo entrar en el O el Moed. Entonces Moshe no pudo entrar en el O el Moed. La tienda de reunión. ¿Por qué no podía entrar? Al posarse allí la nube. ¿No hay más hojitas? Me quedé sin ninguna. Esperá. Acá hay una. Acá hay una más. Acá tengo el libro. Si querés te doy el libro. El libro está. Entonces puede haber una hojita de más. ¿Todos tienen? Vamos a empezar de nuevo porque dicen... De nuevo, nada, no pasa nada. Empiezo de nuevo. Y cubrió la nube el O el Moed. Y la gloria del Eterno llenó el Mishkan, el tabernáculo. O sea, ven que está. El tabernáculo se traduce como Mishkan. Y el O el Moed, la tienda de reunión. Son dos nombres del Mishkan. Pero puede ser que cuando diga O el Moed se refiera a una parte específica del Mishkan. Y Mishkan sea más amplio. Porque está la parte cerrada. Y está la parte abierta con el patio. Entonces habría que ver cuál es O el Moed y cuál es Mishkan. ¿Entienden? Y Moshé no pudo entrar en el O el Moed. ¿Por qué no podía entrar la tienda de reunión al posarse allí la nube? Entonces sería como que la parte más cerrada, ¿no? Él no podía entrar porque ahí había una nube que la cubría. Pues la gloria del Eterno llenaba al Mishkan. Pero también dice que la gloria del Eterno estaba sobre el Mishkan. Y al alzarse la nube, marchaban los hijos de Israel en su andar. Cuando la nube se elevaba... O sea, como estaban en el desierto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabían que tenían que viajar? De repente la columna de nube se elevaba y empezaba a irse. Significaba que todos tenían que acampar, tenían que... ¿Cómo se dice? Seguirla. Seguir la nube y empezaban... Se me fue la palabra de levantarse del campamento. ¿Cómo se decía? Desacampar. Y prepararse para irse. Y al alzarse la nube, marchaban los hijos de Israel en su andar. Si la nube no se alzaba, ellos no se marchaban. Solo lo hacían cuando la nube se alzaba. Y la nube del Eterno estaba sobre el Mishkan de día. Y con fuego durante la noche. De repente hay algo nuevo que no había dicho hasta ahora. Había dicho. Gloria del Eterno dijo. Dijo nube. Dijo tabernáculo, pero fuego. ¿Había dicho fuego? De repente me entero que había un fuego. Yo no sabía que había un fuego. Había un fuego acá. Y con fuego durante la noche. A los ojos de la casa de Israel. En todos sus viajes. Entonces son dos puntos que queremos analizar en esto. ¿Qué es la nube? ¿O qué representaba la nube? Esta columna, esta nube. ¿Qué representaba esta nube? ¿Cómo funciona esto de la nube? Que se va, que se viene, que está aquí. ¿Qué pasó? ¿Son dos columnas? ¿O una sola? Porque sabemos que estaba la columna de nubes. Y la columna de fuego. ¿La columna de fuego para dirigirlos cuándo? De noche. De noche. Y la columna de nubes para dirigirlos cuándo? De día. Entonces yo pregunto. ¿Eran dos? ¿Eran dos columnas? Dije que 20 dedos puse. ¿Eran dos? ¿O eran varios? No sé. Eran dos o eran varios. Me llame mal. ¿Eran dos o era una? Está bien, ¿no? Aparentemente son dos, dos columnas, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice la gloria de Dios? La gloria de Dios. Espera, ¿Dios tiene cuerpo? No. ¿Dios tiene forma? No. ¿Dios tiene algo material? No. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es? Es algo que representa a Dios. Ah, si es algo que representa a Dios, ¿a qué se refiere? Eso quiero hablar. ¿A qué puede? Puede ser que la gloria de Dios sea sinónimo de nube. Entonces, ¿por qué utilizó a veces la palabra nube y aparece gloria de Dios? ¿Por qué a veces utilizó la palabra nube y después la palabra gloria de Dios? ¿O por qué primero dijo O el Moed, tienda de reunión, y después dijo Mishkan, tabernáculo? Son dos palabras. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Está bien? ¿Entendieron? Vamos. Respuesta. Los dos primeros versículos, el 34 y el 35, tratan acerca del tabernáculo una vez que se ha finalizado su construcción. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Y cubrió la nube el O el Moed y la cruela de Eterno llenó el tabernáculo. Y Moshe no pudo entrar porque tenía a posarse la nube. ¿Está como está inaugurado? ¿De qué tratan los versículos que vienen? ¿Estos dos versículos suman 26 palabras en total? ¿Es lindo el número 26? ¿Alguien sabe qué representa 26? 26 es el valor numérico del Shem Hashem, del nombre de Dios. Yud Kebab Ke, el Shem, los cuatro letras del nombre de Dios suman 26. 10, 5, 6, 5. ¿Está bien? Ahora, es lindo que, ¿de qué está hablando? De la inauguración del Mishkan, ¿y cuántas palabritas hay en total? 26. Como que representa a Dios, ¿no? Que es el valor numérico de las letras del nombre de Dios. Esto nos insinúa que Dios habita dentro del pueblo como Dios está dentro nuestro, con la columna de humo y con la columna de fuego. O sea, que la columna de humo y la columna de fuego representarían, obvio, simbólicamente, porque el humo no es Dios y el fuego no es Dios, pero representan cierto aspecto que me quiere enseñar de que Dios está con nosotros. ¿Entendieron? O sea, si la columna de nube estaba ahí, en el medio del campamento, era representativo de que Dios estaba con nosotros. Y puede ser que Dios nos dirigía de noche o Dios nos dirigía de día. ¿Hasta acá está claro? Sigo. Los otros dos versículos, el 36 y el 37, nos hablan acerca de cómo se desplazaba el pueblo por el desierto, ¿no? Porque dijo, cuando se elevaba y caminaba, ahí seguíamos. Si se posaba, estábamos ahí, ¿no? Nos está diciendo cómo nos encaminábamos. Por el desierto, por mandato divino. Todos sabemos que es una nube, pero lo que no nos queda claro es qué es la gloria divina. ¿Es algo que se puede ver? Ahora, yo, me conocen ya a mí, ¿no? Que a mí me gusta que esté textual el tema y si puedo demostrarlo del versículo, mejor. Si tengo pruebas en el versículo, mejor. ¿Está bien? ¿Se les ocurre que puede ser la gloria del Eterno acá? ¿La gloria de Dios? A ver, ¿a quién se le ocurre? Porque dijo, y cobrió la nube el o del Moed, y la gloria del Eterno llenó el Mishkan. ¿Está bien? O sea, la nube está clara lo que es, ¿no? Había algo que parecía una nube que estaba ahí. Pero también está el segundo punto que es la gloria del Eterno. Ahora, obvio que no es Dios mismo, es algo que representa. ¿Qué puede ser? ¿Hay alguna palabrita que a lo mejor soluciona el acertijo? ¿Al final del texto? Siempre venía hablando de la gloria y de la gloria de Dios, ¿no? Y de repente nos agregó algo al final. ¿Qué dice al final? Y la nube del Eterno estaba sobre el Mishkan de día. Y con fuego durante la noche. ¿Dónde salió este fuego, Vito? ¿Qué es el fuego? ¿Puede ser que el fuego represente a Dios? No que el fuego es Dios, obvio, ¿entendrían, no? Sino que la gloria del Eterno, eso que había ahí, algo, que impactaba, era un fuego grande. ¿Se acuerdan de algún lugar en la Torah que diga que Dios viene y lo que aparece que es un fuego? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿En el monte Sinaí, se acuerdan? En Ar-Sinaí. En el monte Sinaí dice, Hashem y Arad al Ar-Sinaí, Baesh. Pazuk, Pazuk literal. Hashem bajó en el monte Sinaí, Hashem no baja. Y Hashem no sube. Porque Hashem no tiene ni cuerpo ni forma. Hashem bajó en el monte Sinaí, Baesh. ¿Qué dice ahí? Con un fuego. O sea, ¿qué había en el monte Sinaí, arriba de todo? Un fuego grande. ¿Y qué había alrededor del fuego? Una nube. O sea que la nube y el fuego ya los vimos en otro lugar, no en el tabernáculo. ¿Dónde vimos la fuego y la nube? En el monte Sinaí. Cuando Dios se rebelió a Abba a Israel. O sea que vemos que la manera de cómo Dios se revela, cómo Dios se revela, es a través de una nube y a través del fuego. Lo que tenemos que ver ahora es qué representa. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sigo. Entonces preguntó, ¿qué es la gloria divina? Es algo que se puede ver. Varias veces veremos que la Torá nos relata que la gloria de Dios se la revela al pueblo. ¿Pero qué es? ¿Cómo lo ven? En nuestros cuatro versículos siempre nos habla de la nube y la gloria de Dios. En el 38 nos habla de la nube y el fuego. ¿Entendieron? Siempre dice nube, gloria de Dios. Nube, gloria de Dios. Y al final, nube, fuego. ¿Eh? Cambió. ¿Cuál cambió por cuál? Gloria de Dios. Vodashem la cambió por? Fuego. Fuego. Podríamos desprender una conclusión. La nube sigue figurando como los versículos anteriores. Sin embargo, la gloria de Dios fue reemplazada por el fuego. Es decir, la gloria de Dios simbólicamente es el fuego. No digo simbólicamente. O sea, si nosotros estábamos ahí y filmábamos o fotografiábamos, ¿qué hubiésemos fotografiado? Fuego. Sí. No, hubiésemos visto un fuego. No digo que para no hay un fuego. Había un fuego, de verdad. Y podríamos haber visto la columna de nube. Sí. Sí. Eso se fotografía, eso se ve. Es algo visual. Nada más que eso representa algo. A lo largo de la Torah vemos que Dios se revela al pueblo mediante una nube o mediante el fuego. Por ejemplo, en Shemot 13.21, donde nos dice que Dios los guiaba durante el día con la columna de humo y por la noche con la columna de fuego. ¿Está bien? O sea, ¿dónde encontramos nube o fuego? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo se dirigían en el desierto? Era una columna. ¿Está bien hasta ahí? Dos. En Shemot 24 nos dice que Dios llamó a Moshe en el séptimo día desde la nube y la apariencia de Dios era como un fuego. ¿Aparece nube y fuego? Entonces, hasta ahora encontré dos de nube y fuego. En el desierto, ¿cómo se dirigen? En el monte Sinaí, que Moshe va a hablar con Dios y entró. Había una nube siete días hasta que entró. Y después entró la nube cuando fue a los 40 días y había un fuego arriba. Y hay otros ejemplos más. No solo en la Torah, sino también en el profeta, por ejemplo. Y es Yayao, que ahí también se ve. ¿Para qué hace falta la nube y para qué hace falta el fuego? Si el objetivo es que la gente lo perciba, entonces ¿para qué hacen falta las dos cosas? O sea, ¿por qué tendría que percibir que Dios está con nosotros a través de una nube y a través del fuego? A ver, ¿qué les habla a ustedes la nube? ¿De qué les habla fuego? ¿Qué representa el fuego? Luz. ¿Alumbra? ¿Ilumina? ¿Sabiduría, no? ¿Qué más? Fuerza. Poder. Fuego es algo de poder. Muy bien. ¿Qué más? Si te acercás demasiado. Te quema. Te quema. Cuidado. No te acerques demasiado, si no estás preparado. Ve que fuego. O sea, fuego me puede representar también temor, pero también luz. También amor. Están las dos. ¿Están de acuerdo? ¿Y la nube? Frío. Frío. Invierno. Está bien, pero ¿qué tiene que ver con Dios? Algo que tenga que ver con algo de Dios. Cuando hay nube, nube, hay densidad. No. ¿No ves? Es algo que no te deja ver tanto. Oscuridad. Como que te oculta. Te oculta. La luz muestra. Y la nube oculta. Hay un juego así, ¿no? Que Dios se te aparece y se te oculta. Se te aparece y se te oculta. Ulay es amor, temor. Amor, temor. ¿Lo ven la simbólica? Una simbólica así de... ¿Están de acuerdo que la nube es algo como que entro en una nube densa y neblina? No veo. A Dios obvio que no lo puedo ver, pero me quiere enseñar algo. Que no puedo tratar de captar demasiado sin estar preparado. ¿Entienden la simbólica? Porque el fuego... Y no da forma de protección, ¿no? No. Vimos que la columna de fuego los protegió a los judíos cuando atacó a los egipcios. Sí. Sí, la de fuego vemos que atacó a los egipcios. También puede ser... De nube nunca se... No sé, no vimos una que haya atacado o defendido. Nube. Fuego sí. Puede ser también algo como una comparación a la aura de la llamada y todo. Es como que la nube te aparece alrededor. ¿Qué es ese la aura? ¿Qué aura? Ya te metiste en algo metafísico. Sí, pero es algo así. Algo... Sí, la nube es una onda más... Algo material, pero espiritual. ¿No? Algo así. Algo más que tiene que ver con la... Puede ser. Ella lo dijo de otra forma mejor. Era exactamente como una protección, como si estuviéramos... Como una protección que tenemos. Vemos, es verdad, es verdad. La columna de nube... La nube protegía a los judímenes... Ananea Cabot protegía a los judímenes en el desierto. Sí. Del fuerte desierto los protegía. Sí, es verdad. O sea que el tema de nube es protección. Vos lo ves en algo como algo que hay... Que represento. ¿Ves que tiene muchas interpretaciones? Bonito. Muy lindo. Leo. En realidad vemos que la nube y el fuego... Ahora. Presta atención. Espera, antes de leerlo, antes de leerlo. ¿Se acuerdan que había una columna de nube y la columna de fuego? La columna de fuego era para... De noche. ¿Y la columna de nube? De día. De día. Entonces yo pregunto. ¿Puede ser que no sean dos y que sea una sola? Sí. Porque es una sola. ¿Por qué una sola? Pero de noche es un fuego y de día es una nube. Porque está una nube. No. ¿Pero qué sería que sería una columna sola? No. A nivel físico. Quiero que lo expliquen físicamente. Físicamente, ¿cómo puede haber sido? De noche, ¿qué ves? ¿El fuego? De noche vos ves fuego, ¿no? Pero de día... De día... Digamos que está muy adelantado, un kilómetro. Y va caminando. Vos que... Si es de día, ¿no ves el fuego? El humo. ¿Ves el humo? Puede ser que el humo que salía del fuego es la columna de nube. ¿Entendieron? Entonces es una columna. No tengo que decir que son dos. Hay una columna. Es la misma. Que de noche se veía el fuego y de día la nube. ¿Se entendió? Sí. Leo. En realidad veremos que la nube y el fuego son una misma cosa. Un fuego que es rodeado por el humo. Es lo que dice el versículo 40, 34. Que la nube cubrió la tienda de reunión. Todo incluyendo el pacto exterior del tabernáculo. Y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Es decir, la parte más interior. Según esto, el Mishkan sería la parte más chiquita. Y ahí el Moed incluye lo exterior. Entonces, estaba la nube y estaba el fuego más en lo interior. Y la nube sería como el humo. ¿Se entendió? Sí. En el Pasú 38 dice que de día veían la nube. Y de noche veían el fuego. Eso es natural. Pues de día no se ve bien el fuego. ¿Vieron cuando hay un incendio de día? ¿Se acuerdan? Hubo un incendio hace poquito. Hace seis meses había sido acá. Estábamos ahí en Carfenesharim. Y se veía que estaban los bomberos. Y uno veía todo el humo. Cuando vos de lejos, ¿qué ves? Ves el humo. No ves el fuego de día. Lo que sí se ve es el humo. Es por eso que de día veía la nube. Y de noche el fuego. Si tenemos un fuego rodeado de humo. Es lógico que de día no se vea el fuego. Es como un fruto que tiene el contenido de la cáscara. Le doy la segunda. Para que no se las pase antes. Y ahora las pasamos rápidamente. Está bien. Vamos para los dos lados. Para ahí y para ahí. Y las que sobren pasan para allá. Voy a la segunda hojita. Vayan pasando, pasando. Acá tienen que sobrar dos o tres. ¿Cuántas sobraron? Unas. Saqué veinte. Tendría que alcanzar. O sea que hablan de captación de Dios y de protección de Dios. Lindo, ¿eh? De captar a Dios y de que Dios me protege. O sea, captar a Dios sería de abajo hacia arriba. Y protección sería de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Llegaron las hojitas? Ambas cosas son necesarias. De esta misma manera, la nube recubre el fuego y lo oculta, como la cáscara, al fruto. Por lo tanto, no es que se trataba de dos columnas. Una de fuego que venía de noche y otra de humo que venía de día. Sino que era la misma. Solo que de noche no se ve el humo y se ve el fuego. Y de día no se ve el fuego, solamente se ve el humo. Pero acorde con esta explicación es posible, miren esto, ahora relacionamos con un poco de pesas, con la salida de Egipto. Que cuando salieron de Egipto y los egipcios los persiguieron, ¿se acuerdan que los egipcios los persiguían? ¿Se acuerdan qué? Llegamos y estaba el mar. Y ahí no podíamos pasar. Y los egipcios venían atrás nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios para separarnos? La columna, el amudesh, lo puso entre los egipcios y entre los judíos. ¿Está bien? Hasta ahí le tendría el fuego. Ahora presten atención. Allí nos dice que la columna se puso entre el campamento de Israel y el de Egipto. Para uno, los hebreos, era luz. Y para los egipcios, era humo y oscuridad. ¿Tiene sentido? ¿Por qué para unos era luz y para otros era humo y oscuridad? Del fuego que sale. Todo el humo. Digamos que tenían un viento de este lado, ¿está bien? Acá están los egipcios, acá los judíos y acá está la columna de fuego. Pero hay un viento que hace así, entonces acá te queda el fuego y a ellos se les va todo el humo. Entonces los egipcios no se podían acercar porque tenían todo el humo encima. Y nosotros teníamos la luz. ¿Entendieron? ¿Cómo Dios maneja la naturaleza? Está bueno. Tengo fuego, tengo nube y tengo viento. Y Dios manejando la naturaleza a favor de Amisrael. O sea, toda la naturaleza serían agentes de Dios. Eso es lo que quiero decir. Es por eso que cuando... ¿Dónde estaban? Para los hebreos era luz, para los egipcios era humo y oscuridad. Pues la nube alumbraba para el lado del campamento de Israel. Y el viento hacía correr el humo hacia el campamento egipcio. Es por eso que cuando Dios lo llamó a Moshe, también cuando Dios lo llamó en el monte Sinaí. Miren cómo dice que Dios lo llamó desde el monte Sinaí. Primero estaba la nube de humo y el fuego adentro. Dice que hasta los siete... Estuvo siete días preparándose. Ahí pasó la nube y después dice que estaba el fuego. Entonces ven que siempre está el fuego en lo más interior y la nube en lo que los circun... Los circun... ¿Entendieron? Está alrededor. Y el fuego adentro. Dice que Dios lo llama desde adentro de la nube. ¿Qué quiere decir? Dios lo llama desde adentro de la nube. Entonces entró más en el fuego. Y la apariencia de Dios era como fuego. Es decir, que lo que había dentro de la nube era el fuego. Ahora le voy a dar una interpretación interesante. Media loca, pero interesante. En otros lados se compara a Dios con un fuego. Que consume. Y en el monte Sinaí, Éxodo 19, dice que el monte estaba todo ardiente en fuego. Pues había descendido sobre él la presencia de vida. Dice que estaba el fuego. Ven que dice que Dios descendió. Es el fuego. Al final de la pelalla pasada, Moshé Rabenu baja del monte Sinaí. Y hay algo especial en su rostro. ¿Se acuerdan? Resplandece. Su rostro... Salía una luz de su rostro. Queren or. Salía luz del rostro de Moshé. Si lo tengo que aplicar, es un milagro. O sea, y por eso Moshé después se ponía siempre un velo. ¿Sabían? Un velo se ponía. Si quieren relacionar siempre la pelallata y agua con Purim. Porque Purim viene los disfraces. Hay algo en la pelallada de los disfraces. Bueno, estaba el velo. Digamos, para decir algo que tenga. Pero tenía un velo. Cada vez que Dios le hablaba a Moshé, estaba así. No estaba el velo. Cada vez que Moshé transmitía la palabra de Dios, tampoco estaba. Pero cuando no estaba en otro caso, se cubría. Y la resplandecía al rostro. Ahora. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué representa que le resplandecía el rostro a Moshé? Explicamos en la semana pasada que era como que Moshé Rameno se transformó en un ángel. Pasó a un nivel de malaje. Y por eso le salía esa luz. Y por eso Aarón y todos tuvieron miedo. Porque lo vieron a Moshé y lo vieron como una... De repente ya era un ángel. ¿Está bien? Obvio que representa lo que representa la luz. Ahora. ¿Se le podría dar una interpretación de cómo habrá pasado que se puso tan fuerte y salía esa luz de Moshé? Porque Moshé Rameno estuvo 40 días en el monte. Y arriba de todo que estaba el fuego. Entonces a lo mejor... Esa es una aplicación media... Eso que dice media loca. Pero está interesante. Como que... Se quemó. No se quemó de que se quemó. Está bien. Obvio que Dios lo está protegiendo. Está bien. Pero que estaba... Ulay tomó... Ulay el tinte del rostro. Tomó un... Muy bronceado. ¿Entienden? Porque estaba cerca del fuego. Y por eso después le resplandecía el fuego. Interesante. Y entra... Entra a nivel de explicación física de cómo pasó. Porque él estaba cerca... Obvio que Dios puede pasar... Hay un milagro y no se quema. Ya está. Pero estaba cerca del fuego. ¿Entienden? Obvio que lo más importante es lo que representa. No lo físico. Pero es interesante que... Estuvo cerca del fuego y por eso el rostro resplandecía fuego. Como que estaba... Vieron cuando uno se... Se re quemó en la playa porque no se puso crema y... Se tomó un salto. ¿Qué pasa? No se puede... Bueno, quedó... Pum. Bueno. Sigo. De esta manera... Se entiende lo que dice el versículo 36. A ver. ¿Cómo se explica el 36? Que cuando se elevaba la columna de humo, entonces viajaba al pueblo de Israel. Esto es así. ¿Por qué no dijo cuando se elevaba la columna de fuego? ¿Por qué dijo la columna de nube? Porque siempre salían de viaje... De noche y día. De día. Nunca de noche. Nunca. Dios dijo de noche ahora salimos. Era un... Dificilísimo. Tres millones de personas. Entonces, siempre era de día. Por eso dijo el PASUC cuando se elevaba la columna de nube. Esto es así porque las travesías por el desierto comenzaban siempre de día. Y lo que se ve de día es el humo. Hemos dicho que la nube cubría la tienda de reunión. ¿No? La nube cubría la tienda de reunión, que es lo más externo. Y el fuego, el tabernáculo, que sería la parte íntegra. El versículo dice que cuando subía la nube del tabernáculo, el pueblo se desplazaba. La pregunta que surge es... Dijimos que la nube estaba en la tienda de reunión. Y el fuego estaba sobre el tabernáculo. ¿Está bien? Debería haber dicho entonces que la nube subía desde la tienda de la reunión. O sea, ¿por qué dijo que la nube subía desde el tabernáculo? ¿Te entiendes? ¿Cambió? Acá hay un problemita. O sea, sí. La nube cubría lo más externo, ¿no? Y el fuego lo más interno. Bueno, que la nube se elevaba y salía. Pero cuando dice que la nube se elevaba, dice que se elevaba de lo más interno. Recién dijimos que el fuego estaba... ¿Entendieron la pregunta? Miren cómo lo explica. Podemos responder que cuando se iban a trasladar, el humo se condensaba, como que el humo... ¿No? Sí, se retraía. Y se estrellaba alrededor de la columna de fuego y la cubría. Y de ahí se elevaba. Y lo que se veía de afuera era el humo. No obstante, el hecho que la nube de humo cubría toda la tienda de reunión, fue solo cuando se inauguró. El primer día de la inauguración. Pero luego no. Solo estaba alrededor de la columna de fuego, como si hubiera su revestimiento, su envase y lo que lo cubría. Ustedes saben, otro ejemplo, que el fuego siempre... Que siempre en mis viajes estaba encendido. El altar siempre estaba encendido. ¿Qué representaba? Porque siempre en el altar tenía que haber un fuego encendido. Porque el fuego como que es representativo de que Dios está ahí, que me conecto con Dios. ¿Entendieron? Entonces nunca se apagaba. Y por eso la menorá, también, la luz de la menorá. De esta manera queda resuelto el dilema de la columna de nube y la columna de fuego. Que en realidad se trata de una sola columna. Una era la parte interna y la otra la externa. Que era lo que se veía de día y cuya función era recubrir y ocultar la columna de fuego. Podemos decir que también el objetivo es cuidar a Am Israel. ¿Cómo se dice en el vídeo? Anané a Kabod. ¿Vieron qué se dice? Pero también, fíjense, hay Anané a Kabod. Las nubes de la gloria de Dios. Y hay Kvod Hashem, como la gloria de Dios. ¿Ven que la palabra Kabod también se usa para nube y también se usa para fuego? Porque representan a Dios. ¿Se entendió? Un shibur chiquito de Parayatayabúa. Cambio de tema. Esperen que cambio acá. ¡Gracias!